¿Qué tal? Pues muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy, la tarde lluviosa en San Cristóbal de las Casas. Les queremos dar la más cordial bienvenida a este centro cultural, el Carmen, la Casa de la Cultura, y pues agradecer muchísimo la colaboración al SESMECA. Nos da muchísimo gusto, pues, Patu Carlos, Mónica, el maestro Amin, que nos hayan tomado en cuenta para la presentación de este libro, y pues esperemos que sigamos colaborando en diversas maneras. Bueno, pues les damos la bienvenida también a esta presentación del libro titulado Mácula, del autor Amin Andrés Micelli Ruiz, y les quiero pedir que lo recibamos con un caloroso aplauso. Y para seguir la charla, pues, va a estar ahí participando en la mesa como presentadores el doctor Jesús Morales Bermúdez, a quien también le pido conmigo. Y también a la doctora Ana Alejandra Robles Ruiz, que también le pido conmigo. Bueno, pues sin más, les cedo la palabra al moderador, Andrés Felipe Escove. Bueno, muy buenas tardes. Es un motivo de alegría estar acá, además ver personas con las que hemos entablado, diálogos, encuentros, a veces también, no discusiones de peleas, pero sí debates, llamémoslo así. Pues para este encuentro en torno a la novela Mácula del doctor Amin Micelli, en esta primera presentación en Sociedad de la Misma, espero que vaya a ser un evento cálido, un momento cálido, que no quite por ello el rigor que va a tener también las lecturas que van a proponer tanto el doctor Jesús como la doctora Ana Alejandra. Pero, pues, que disfrutemos y que ojalá haya en algún momento espacio para que ustedes también le pregunten al autor y que el autor también nos lea, que nos comente asuntos relacionados con esta novela que tiene puntos muy interesantes, que aborda aspectos que, pues, no quiero hacer como dicen ahora spoilers, pero que ya los lectores que ustedes tienen allí van a tener en cuenta. Solo quiero comenzar con este breve extracto como para empezar a plantear una atmósfera. La fiebre brotaba en cada uno de sus poros, instantes en que no recordaba las tiernas delicias de cabras dispuestas a dejarse terminar de iniciar, atraídas por sus dotes de cojudo, ni a maduras hierbas con las bulbas aceitosas y profundas al olfato, y tampoco a uno que otra mariposa para cobijar sus alas en el bosque de sus preferencias. Ahora inundaba la desesperación. Picazón que mataba y no le permitía recordar, al menos por segundos, la líbido que traía pegada a la piel, voluptuosidades entre dobleces por descubrir, saborear el placer hasta traspasar los espacios sin límites, ese huracán pélvico que brota y permite transitar hacia la vida y la muerte. La irritación y el susto lo agobiaban, la fluidez era frecuente. Y con esta apertura, quiero ahora iniciar dándole la palabra al doctor Jesús Morales Bermúdez, que pese a ser conocido y a que se sepa parte de su obra, no por ello sobra que les comenté un poco también la manera de protocolo de su trayectoria. Él nació aquí en San Cristóbal de las Casas, es licenciado en filosofía y doctor en antropología en 1986, el INBA y el gobierno de Chihuahua le otorgó el premio nacional de literatura, ha trabajado como promotor social, funcionario público, también fue rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y es investigador, profesor del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, CESMECA, donde tuve yo la fortuna de encontrarlo y que fue además mi profesor. Su obra está comprendida, entre otros, por los siguientes títulos, es una obra ya basta. Antigua palabra, narrativa indígena Chol de 1987, con una reedición en el 99. El Congreso Indígena de Chiapas, un testimonio que ya tiene tres ediciones, en el 91, 95 y 2018 y que seguramente va a dar mucho que hablar el próximo año. Memorial del Tiempo, Nueva Vida de las Conversaciones, 1987 y también fue reeditado en el 2003. Ceremonial o hacia el confín, Novela de la Selva, en 1992. La Espera, en 1994 y por los Senderos del Incierto, que también aparece ese año, y Las Criaturas de Prometeo. Aproximaciones a la poesía y la narrativa de Chiapas, que es un aporte ensayístico del 97. Divertimenta, Meditaciones sobre la literatura de Chiapas, también tiene una investigación entre Ásperos Caminos Llanos. El Regreso a Nueva Vida de las Conversaciones, en 2013, en el Océano Oscuro del 13 también. El ensayo Variaciones Poéticas de Jaime Augusto Shelley, en el 18, y en coautoría con la doctora Magda Estrella Zúiniga, apareció el año pasado, Simbología y Literatura, Diálogos, que recoge gran parte de su trayectoria ensayística. Y bueno, entonces le damos paso a la palabra del doctor Jesús. Gracias Andrés, hizo usted una presentación muy extensa, hasta más extensa que la de nuestro doctor Jesús es el director de la novela. Y pues, buenas tardes, me congratulo de estar con ustedes esta tarde. Y pues comentarles que yo en general no acudo a presentar libros de ninguna naturaleza. Pero, pues, el doctor Amin me pidió que lo acompañe en esta tarde en la presentación, en otros lugares diría lanzamiento de su novela, Maculano, Péndulo de las Contradicciones. Y aquí estoy para ofrecerles, pues, una lectura, una lectura personal. No tengo un escrito, vamos, de carácter crítico, porque eso implica otro trabajo. Pero sí una exposición de lo que es mi experiencia como lector de esta novela. Y como lector de esta novela, pues, les diré esas pocas cosas, no una reflexión exhaustiva, pero sí unas pocas cosas que, le reitero, ofrecen mi experiencia como lector. Bueno, lo primero que debo decir es que la lectura de esta novela me hizo disfrutarla. La he leído dos veces y puedo decir que las dos veces he disfrutado la novela. Cuando uno enfrenta un libro literario, pues, lo que uno espera es un disfrute o una complicación, pero por lo que plantea y la forma en que lo plantea. Y si uno se siente atrapado, gustoso de eso, aunque le provoque problemas, uno dice que está enfrentando realmente un trabajo de orden literario. Y en este caso yo he enfrentado, pues, un disfrute en dos lecturas que he hecho de la novela. Y me he preguntado a qué se debe ese disfrute. Y tengo algunos puntos de reflexión sobre eso. Lo primero es que encuentro en esta novela un ejercicio narrativo de mucha solvencia. Hay un... Uno enfrenta una narración, un relato, vamos. Un narrador, un autor, quien a través de un narrador nos ofrece una narración, pues, que camina, se desenvuelve con solvencia. Y en esa solvencia, pues, ocupa una construcción, una construcción del trabajo, de la novela, una construcción, pues, limpia. Un lenguaje, vamos. Un lenguaje limpio, transparente, vamos. Y al mismo tiempo apasionado. El lenguaje mismo nos muestra que hay una pasión de quien está escribiendo. Una pasión por su asunto y una pasión por la escritura. Esa es una de las cosas que a mí me provocan. Y dentro de esta lectura también ver que hay un equilibrio. Un equilibrio al ofrecer el relato. Es un relato construido a través de 41 capítulos. Y son 41 capítulos, capítulos pereves, que están todos pensados. Podría, yo no hice la cuantificación, pero podría un poco, pues, percatarse uno que tiene un similar número de párrafos, similar número de páginas en cada uno de los capítulos. Entonces, son 41 capítulos que tienen una brevedad, y en esa brevedad, pues, una consistencia. Eso ayuda mucho a leer, porque uno puede en un momento detenerse si uno quiere pensar, releer el mismo capítulo. El fin lo puede hacer y no entorpece la lectura. Al contrario, ayuda a la lectura, vamos. Bueno, con estas dos cuestiones, con el ejercicio narrativo, con el equilibrio en la capitulación, el autor da muestra de una decisión formal. Él tuvo una decisión formal muy precisa, sin dejar nada al azar. Él quiso hacer una novela con 41 capítulos, con más o menos equilibrados, con un lenguaje determinado, con una pasión también determinada, con un relato en cada capítulo. Uno puede leer cada capítulo como un relato y lo puede lograr. Entonces, hay una decisión formal, y esa decisión formal, vamos, de tener un ejercicio formal, pues, es un trabajo que cuesta mucho, pero que cuando está una obra uno dice, bueno, el autor lo alcanzó, y pareciera además que lo alcanzó de una manera sencilla. Cuando uno dice, bueno, pareciera sencillo, pues sí parece, pero mostrar algo sencillo implica mucho trabajo. Bueno, eso es lo primero que puedo decir, que disfruté la lectura y las razones por las cuales la disfruté. Me detengo ahora un poco en esta apuesta formal, que es lo que yo puedo ver. El autor con seguridad tiene más registros, más recovecos, quizás tenga cuadernos y apuntes, no lo sé, una traza de cómo quiso hacer su su novela, su novela, una estructura formal. Pero bueno, yo, por principio, lo que veo de esta apuesta formal es que hay una apuesta, una decisión, vamos, lo que dije hace un momento, de ofrecer un relato, una narrativa sencilla, que uno puede ver con sencillez. Y al mismo tiempo, esa narración, ese relato, aparentemente sencillo, tiene mucha complejidad. Entonces, es sencillez y complejidad que uno puede enfrentar como lector. Y reitero que lograr algo así como que parezca sencillo es de mucha dificultad en términos del trabajo. Dentro de estas cuestiones formales, vamos, me llama la atención a mí la presencia de uno, dos y más narradores. Hay un narrador que es como el que lleva toda la trama de toda la novela, lleva un poco como el relato. Yo diría algunos estudiosos que es como un narrador omnisciente, y no es tanto como un omnisciente, porque hay cosas que al narrador se escapa, pero hay un narrador que cuenta toda la historia, vamos. Y ese es un narrador, pero no es el único narrador. De repente, hay alguien que interviene en el relato, en parte del diálogo, y en ese momento asume el carácter de narrador para narrar alguna otra cosa particular. No como diálogo, sino ya como relato. Entonces, un narrador diferente. Y hay un momento también donde el autor mismo se presenta dentro de la novela como narrador de algo. Y ese momento también es de sumo interés, que tiene particularidades, vamos, y tiene particularidades que muestran, como diré más adelante, un interés del autor, un interés para él. Pero bueno, son por lo menos tres narradores, vamos. Y este último narrador, que es el autor, que está entremetido ahí, y se entromete, y uno diría por qué, pero es una decisión también de aparecer como narrador y autor en un apartado. Y tiene implicaciones, pues, de diferente naturaleza. Concretamente, pues, aparecer como, no como un reportero, no como un periodista, que para eso estaría Jacobo Sabudós, y cuyo nombre también aparece. Pero sí como para decir, aquí hay un asunto de mucho impacto, que quizás un provinciano como yo se asoma por primera vez. Quizás un citadino no se asome nunca. Y esto me atrae, me atrapa, y quiero dar cuenta, vamos, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones formales que están ahí es el de hilar, hilar figuras de mujeres, que hay mujeres que son quienes más pesan en la novela, pero más allá de los personajes es hilar esas mujeres en particular, que son mujeres de la cotidianidad, mujeres de cualquier lugar, vamos, pero hilar a estas mujeres de la cotidianidad con símbolos míticos, con mujeres míticas, vamos, tanto de la mitología griega como de la mitología mesoamericana. Podría el ejemplo, puede aparecer en algún momento Penélope, o Sir, se vamos, pero también está Cuatlicué, la diosa Cuatlicué. Pero que cuando uno ve a las mujeres a quienes está emparentando con estos mitos, uno encuentra una racionalidad en eso, y uno encuentra que está actualizando viejos mitos, o dicho de otra manera, está mostrando que esos mitos antiquísimos tienen una actualidad en la cotidianidad. Y pondría un ejemplo, nada más dentro de esto, y está dicho así dentro de la novela, la Cuatlicué del Centro Histórico de la Ciudad de México. Es una santona, vamos, ¿no? Es una santona que nosotros podemos conocer, quizás en algún lugar de nuestra entidad, estas mujeres que tienen como algunos poderes chamánicos, que decimos ahora en la antropología actual, vamos, son como mujeres chamanes, pero que tienen esos atributos de una inconmensurabilidad, dan de todo y se apropian de todo y regeneran y se vuelven a llenar, y estos son cuerpos muy grandes, como esta santona puede serlo, que necesita también el auxilio de quien lo mueva, etcétera, pero al mismo tiempo está dando vida y sentido a cuando se acercan a ella. Esta es, por ejemplo, una santona, pero es una Cuatlicué. Y en este caso, el emparentamiento de la mujer cotidiana con el mito mesoamericano, pues nos hace ver cómo se mueve el mundo. Ahora dirían de manera retro, pero no es retro, es como una perenidad. Está ahí. Bueno, otra de las cuestiones es, en términos formales, es conseguir la construcción de la novela de una manera circular. Uno lee la novela, comienza de una manera, y está uno como inquieto ver cómo está, y cuando concluye la novela, uno piensa que puede leer la novela de final al principio, y de principio al final, y esta es una construcción circular. ¿Cuándo termina el libro? ¿Se termina la novela? ¿Se termina el asunto de la novela cuando termina el capítulo 41? Pues más bien uno piensa que la novela empieza a dar vueltas y está como en la rueda de la fortuna. Pero esta es una apuesta formal decidida de esa manera, vamos, ¿no? Bueno, y otra cuestión formal es cómo dar cabida dentro de la novela al relato y a los diálogos. Entonces hay como mucho trabajo de relato y mucho trabajo de diálogos. Y eso también como que contribuye para que uno como lector, pues, se sienta discurrir con suavidad. A esta sabrosura, que es este trabajo de narración y relato, pues, también contribuye el uso muy adecuado, muy propio, de diferentes registros de habla, vamos, de habla de la lengua, vamos. Por un lado, el voceo chiapaneco. Ahí el autor, como autor, piensa que es un voceo particular de una región de Chiapas. En realidad es un voceo chiapaneco general, vamos, ¿no? Cualquier chiapaneco que lee se identifica con ese voceo, vamos. Entonces es un voceo que está presente en la novela y está construido de una manera, pues, literariamente bien lograda. Por otro lado, también hay un registro verbal, una solvencia en el manejo de formas de habla citadinas, vamos, ¿no? El centro histórico, casas del estudiante, etcétera. Hay como ese tipo de formas particulares de habla en la Ciudad de México, pues, que solo viviendo en la ciudad, estando un poco en los bajos mundos, puede uno llegar a conocerlo y ver que ese lenguaje está construido. Y digo, está construido, que no es una calca, no es que pase y ya, hay que construirlo, hay que ver que suene, que tenga una personalidad. Y esto es algo que está dentro de la novela y, pues, le confiere también esa riqueza. Bueno, la parte sustancial, más allá de las cuestiones formales y de que me haya gustado la lectura, ya como lector también me detengo a reflexionar en la parte sustancial de la novela, en su asunto, vamos, ¿no? Bueno, Andrés Felipe nos leyó un pequeño párrafo al inicio de esta presentación. Y en ese pequeño párrafo aparecen como expresiones, expresiones como, vamos a ver, expresiones como marcadas de una dimensión erótica, vamos, ¿no? Bueno, yo creo que dentro de esta novela hay varias, varias cosas que constituyen como la parte sustancial. Por principio, es que el autor de la novela tiene un interés testimonial. Su interés testimonial me parece a mí que aparece porque él ha sido testigo en algún momento, en un lugar de la región de Valles Centrales, hacia la región Cintalapaneca, etcétera, todo esto, como que ha sido testigo de formas de vida particulares, de algunos sucesos. Y esos sucesos como que le han atrapado en su existencia. Pero más allá de estar atrapado en su existencia por esos sucesos, como que el hecho de haber estudiado sociología, de haberse también como explicado el mundo como un mundo que es un géndulo de contradicciones, vamos, como que quisiera en eso dar testimonio de esos hechos. Y esos hechos, pues, de entrada, pueden mostrar que hay una diferenciación social, que hay una diferenciación de clase, que, pues, por los estudios sociológicos, por la estancia en la Ciudad de México, por las corrientes ideológicas, en fin, hay como una carga que uno se apropia, como de cierto pesar, de cierto sufrimiento, porque no podemos lograr una redención social. Y entonces hay que estarla también como denunciando. Y esta parte, por ejemplo, aparece dentro de la novela, quizás, desde mí como lector literario, sea la parte que entorpezca la lectura. Pero más allá de eso, está ahí presente y nos hace ver que es una voluntad de testimoniar. Ahora, el testimonio, afortunadamente, vamos, el testimonio, quizás, para la gente del local, le diga con pelos y señales. Para un lector literario no le importan esos pelos y señales. Y, afortunadamente, digo yo, que el relato se sostiene más allá del interés testimonial. Pero sí se nota que hay un interés testimonial. Bueno, esa parte, vamos, hace que de repente la parte testimonial entrometa, digamos, algunas frases, algunas frases ácidas, vamos, que uno las lee y dice, bueno, y está aquí, ¿no? Y también, pues, algunos juicios, juicios sacerdos, que esos son juicios y frases del autor. Y es el autor que es un autor en testimonio. Bueno, en esta parte también, ya como autor, el narrador, sí tiene una riqueza de registros rurales, de registros urbanos, citadinos, pueblerinos también. Hay ese registro como una presencia donde cabe todo esto, las dimensiones rurales, pueblerinas, urbanas, y tal, y eso, pues, es, no deja de ser atractivo, vamos, ¿no? Bueno, la parte medular, para mí la parte medular es que la novela es un relato del poder. Y cuando digo que es un relato del poder, sí pienso en algo que probablemente en nuestra época los jóvenes ya no lo consideren de esa manera. Pero que para los estudiosos sí tiene que ver el poder. El poder, por supuesto que es el poder político, pero más allá del poder político, es el poder. Los estudiosos, cuando estudian las cuestiones del poder, comienzan por mostrar que el poder son los elementos, es la naturaleza. La naturaleza en su expresión más cruda, cuando hay, por ejemplo, una tormenta y arrasa todo, pues lo arrasa. Eso es de manera inesperada, es un poder que somete cualquier voluntad humana y cualquier tratamiento humano. Lo mismo pasa con el fuego, pasa con, vamos, la tierra cuando tiembla y se abre, etc. Allí está el poder, dicen los estudiosos, ese poder se manifiesta y hay que buscarle explicaciones. Y los primeros hombres, pues bueno, consideran que ahí hay un misterio enorme donde se está revelando, se está mostrando alguna potencia superior. Más allá de eso, vamos, es esta dimensión misteriosa, también atrae lo que serían actos de culto, y eso lo vuelve mistérico. Es al mismo tiempo un misterio y algo mistérico. Quizás donde se manifieste mejor, en Mesoamérica, por supuesto, pero en la tradición griega, pues vamos, el templo de Delfos, por ejemplo, era en un sitio al mismo tiempo misterioso y mistérico. Misterioso porque todo mundo se asomaba y ahí está el oráculo. Pero ¿qué es el oráculo? Pues quién sabe. Pero al mismo tiempo era mistérico porque dentro llegaban los eteros, los adolescentes, mujeres, las festales, etc. Y dentro ocurría esta dimensión mistérica, que ahora en otro momento se le ha llamado como el comercio sexual, vamos, el encuentro sexual. No la pagan, no. El comercio es el adentrarse, el adherirse, el ser como una entidad única, vamos. Bueno, esto que está presente así en, por ejemplo, en el templo de Delfos, que también estaba en el Calmecac mexicano, vamos, ¿no? Es más o menos lo mismo. Esta es una manifestación mistérica, misteriosa, y es el poder. Y esta dimensión, desde la mitología griega, pero también la mesoamericana, está como identificada, está presente, la personaliza, la mujer. Entonces la mujer, como aparece aquí en la novela, es, la mujer tiene esa dimensión de origen, como que divinamente es mistérica. Ella es el origen del poder, ella desde su cuerpo, vamos, desde su cuerpo que es origen de Eros, origen de Eros, cualquier mujer lo sabe, cualquier hombre lo sabe. Y la dimensión de Eros, sí tiene que ver con el deseo, pero no exclusivamente con eso, sino que tiene que ver con la vida. El Eros es la vida, el ser y hacer vida, vamos, ¿no? Entonces, esta dimensión de la mujer en su voluptuosidad, en la exposición y donación de sus bienes, en sus excesos también, hace de la mujer que emane de ella el ser, y al mismo tiempo que emane el ser, emana el dominio. La mujer somete, a través de sus misterios, dar razón y sin razón de la existencia, y eso está presente en esta novela, vamos, ¿no? Las mujeres en este sentido forman a los hombres, y en la novela nosotros lo vamos a ver, y los forman desde la generosidad de su entraña, vamos. La generosidad de su entraña, en general, y en términos así como muy normales, decimos, desde su sexo, sí, es verdad, pero este sexo entraña, porque el sexo entraña toda una dimensión vital que mata y genera vida también, ¿no? Entonces, desde esa parte, la mujer genera el ser, genera al ser humano, al hombre, vamos, y en la novela podemos ver que estas mujeres pueden tener también diferentes nombres, como Hortensia, Boromelia, Petrona, la morena de Tenayuca, vamos, ¿no? Shalo, Shalo que es uno de los lutos del autor de esta novela, vamos, ¿no? Y estas mujeres pueden dar vida, y pueden dar el poder político, o quitarlo también, pueden decidir su luz. El poder político, vamos, conlleva un ejercicio de muerte y de antigüedad, y en la novela está tratado esto, es una parte medular de la novela. Este poder político, que es la muerte, que conlleva muerte y antigüedad. Hay una figura que es Teófilo Figueroa, que es un político, es un médico, vamos, prominente, respetado socialmente, y que tiene una homosexualidad muy guardada para él, que tiene que cesar públicamente, por lo menos, cuando llega a la cúspide del poder, pero que hace que Ildefonso, el protagonista de la novela, se pierda, y pierda todo, vamos, ¿no? Entonces este médico, promesa también de un prominente médico, pues llega prácticamente a la iniquidad. Bueno, entonces esta parte, que Ildefonso, por otro lado, que es un nombre ambiguo, porque se mueve entre la heterosexualidad, la homosexualidad, digamos, un nombre bisexual, pero que no, en su época no se conocía en esas categorías, vamos, él engendra a Mácula, que es quien lleva, da el nombre a la novela, vamos, y en esta hay también una sugerencia misteriosa y histérica, porque Mácula es hija del incesto, ella misma es parte del incesto, pero su nombre es Inmaculada, como la Inmaculada Concepción, vamos, ¿no? Y al mismo tiempo descubre en otro momento que su nombre es Mácula, y Mácula es precisamente el mancha, ya no es Inmaculada, sino es la manchada, vamos, ¿no? Bueno, esas partes, digamos, que son como lo que a mí me parece que es sustancial de la novela, y también me llama la atención el final, el final de la novela, que conlleva, pareciera, una especie de cierre trágico, pareciera. Pareciera como que no hay salida frente al poder, frente al poder que es la mujer, y frente al poder que es el poder político, vamos, ¿no? Y dentro de esto, la única salida, pareciera que es la muerte, y el origen, y el nuevo, el origen, vamos, la novedad. Y Delfonso, que es el protagonista, por ejemplo, mantiene una ambigüedad hasta el final, y es la ambigüedad, fíjense esto, la ambigüedad de su vida, la ambigüedad en todo, en su mirar el mundo, en todo, vamos. La mujer de él, que se llama Bromelia, que es una mujer portentosa dentro de la novela, siempre está abierta a Bromelia, siempre está abierta, como la flor, la Bromelia. Siempre está abierta, es decir, es una mujer, siempre en la voluptuosidad, dispuesta a la voluptuosidad, no hay otra razón de existencia más que esa. En ese sentido es una diosa, una diosa antícola, generosa, vamos, que está allí, sí, como una Venus, que se renueve y se regenera cada día, y al mismo tiempo con una cuarentena, también, aunque no está atribuida a ella ese nombre, y esta mujer, así abierta como su propio nombre, declute todo, declute a su amante. Y, más allá de eso, la ruptura de la tragedia, está dada por Mácula, curiosamente Mácula, la hija del incesto, Mácula, la inmaculada concepción de lo nuevo, desde su decisión, desde su onidismo, también, desde sus actos, lleva al cierre y la conclusión de una vida, y comienza el camino nuevo de la vida, que es Mácula misma, mujer, que camana, que se sabe, que recorre todo, y que va al inicio del ciclo, al inicio de la novela. Es cuanto puedo decirles de mi lectura. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Ya hay una serie de elementos que después, en un rato corto, también conversaremos con el doctor Amin al respecto, porque hay muchos aspectos que uno va a resaltar, y cuando ustedes lean la novela, los van a ver, que son, que incitan a todo esto, o que conectan con todos estos aspectos de lo mistérico y lo misterioso. Bueno, vamos entonces con la doctora Ana Alejandra Robles, ella es de Hermosillo, en Sonora, es licenciada en Letras Hispánicas, maestra y doctora en Humanidades por la Universidad de Sonora, y ha publicado en diversos medios impresos y también digitales, y actualmente es docente investigadora del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, que es el MECA, y ella ha hecho un trabajo académico que ya tiene, pese a su juventud, una trayectoria notable, ha publicado capítulos en diferentes libros de orden académico, uno de ellos es La muerte en un viejo que leía novelas de amor, de mi Sepúlveda, este texto aparece en el libro Memoria, Selva y Literatura, entre el mito y el conocimiento, y tiene otro texto que también aparece en un libro que apareció este año, que se llama El cuerpo heterotópico, Subjetividades, otras de los personajes femeninos migrantes, en dos relatos de Nadia Villafuerte, que aparece en el libro que les dije, de este año, Literatura y Subjetividad, recorridos. También ha publicado artículos académicos, como Utopía Gay, Construcción de Identidades, en la revista de literatura hispanoamericana, en el año 14, Un Vértice para la Construcción de Sentidos, Estudios Culturales de Género y Literarios, en la revista valenciana, en el 19, y Horizontes Literarios en Chiapas, Producción Poética y Narrativa de Escritores Jóvenes, del 2020. Y también ha publicado dos libros, uno de ensayos, que tengo entendido que es la investigación doctoral, que es El arcoiris de la disidencia, novela gay en México, del 19, y un volumen de relatos, que se llama Personajes Secundarios, del año 2020. Así que, pues, damos paso a la palabra de la doctora. Muchas gracias. Pues, primero que todo, agradecer a Carolina, la encargada del centro, quien siempre nos recibe de forma muy cálida, y con quien, espero podamos seguir colaborando, presentando más libros, haciendo más eventos, para mostrarle también a la gente que está fuera de SESMECA, lo que se hace allá, las investigaciones que están vinculadas con el área de las humanidades. Muchas gracias. Carolina, gracias también al doctor Amin Micelli Ruiz, quien me invitó a participar aquí. Para mí es un honor, además, compartir la mesa con amigos, como con el doctor Jesús Morales Bermúdez, con Andrés Oelite, personas a quien, además de estimar, admiro, y me da mucho gusto también, desde aquí es muy bonito ver, que hay muchos compañeros, entonces, pues creo que, que nos sentimos como, como en casa, y tenemos este espacio también para compartir, pues, este, este libro, ¿no?, del doctor Amin Micelli, compartir nuestras experiencias de lectura, como previamente decía el doctor Jesús Morales, y pues debatir, ¿no?, espero que tengamos oportunidad, como está pensado, para que, pues esto de venga en una charla, en una conversación entre, entre amigos que se leen, y que, y pues que comparten reflexiones. Yo preparé un breve texto, con algunas notas, también acerca de mi lectura de Mácula, de mi experiencia de, de lectura, esta novela de Amin Micelli, publicada recientemente, recientemente, muy, muy recientemente, ya decía Andrés Felipe, que esta es, la presentación en sociedad, decía Andrés Felipe, y el doctor Jesús decía que, pues era el lanzamiento, ¿no?, elijan el, el término que ustedes prefieran, y es una novela, editada por, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, pero también por Juan Pablo's Editor. Y voy a dar inicio a mi lectura, este texto es algo muy sencillo, muy breve, y solo que no me fío de mi memoria, muchos, muchos saben aquí, no tengo buena memoria, entonces, por eso prefiero seguir un texto. Y doy, doy inicio a la, a la lectura de estas páginas. Considero que, inevitablemente, la literatura remite a categorías, imprestéticas, como lo son hombre, sociedad, historia. En el caso de la novela de Amin Miseli, el autor despliega un mundo ficcional, construido a partir de referentes temporales y espaciales, posibles de reconocer por nosotros los lectores, la segunda década del siglo XX, en Chiapas y en México. Encuentro una intención manifiesta, por parte del narrador en tercera persona, cuya voz se presenta en casi la totalidad de la novela, aunque aparecen otros narradores, como ya decía el doctor Jesús Morales, por hacer crítica de una sociedad donde el caciquismo, la corrupción y el clasismo son, aparentemente, la medida de todas las cosas. El gremio médico, la industria del café, la política y la clase acomodada en México se desnudan, quedando expuestas sus manchas. Pero más allá de esto, y tal vez porque a mí me atrajeron de forma superior cuestiones de otra índole, esta crítica que hace el narrador y el autor lleva a preguntarnos qué tan lejos estamos de ser seres sin imperfecciones o tachas morales. Porque hay algo dentro de nosotros que por más que se intenta domeñar, se asoma o escapa. Llámese ego, llámese ambición, miedo, poder, decía el doctor Jesús, yo aún no deciflo a ciencia cierta lo que es, solo tengo seguridad de que a todos, en distintas medidas, claro, nos habita y nos atraviesa también esto. Ahora, quiero aprovechar mi participación para destacar tres asuntos que desde mi experiencia de lectura de mácula llama particularmente la atención. La primera es la narración misma de la novela. Me confirma que antes que todo a mí Miseli es un lector. Esto se puede ver en cómo está construida, cómo está construido el relato. Y hace poco, y perdonen mis referencias tan mundanas, Vicente Alfonso en una publicación de Facebook, lo digo por la cuestión del medio, en Facebook, decía que él no apoyaba la expresión de que se escribe sin tener en mente a los lectores, porque así como a él le gusta trazar estructuras, debatir finales y diseccionar a los personajes en su calidad de lector, también escribe para que los otros jueguen, exploren y sean partícipes de la realización de la obra. Pues al estar leyendo mácula, en un primer momento parece que la novela tiene una narración y una temporalidad lineales, que se narran las vidas de Idelfonso y de Bromelia tal y como se van presentando, vidas que en algún punto han de enfrentarse. Sin embargo, al avanzar en la lectura, reparamos en pistas que el autor coloca con la intención de que vayamos haciendo hipótesis de lectura y sorprendiéndonos en lo concerniente a cómo es que nos vamos enterando de todos los detalles de la relación de estos amantes y lo mismo sucede aunque en otro nivel, en otras escenas y con otros personajes. Es decir, aquí el autor está invitando directamente, está haciendo una invitación para que nosotros como lectores entremos a participar, mantengamos nuestra atención y disfrutemos también esta experiencia de lectura, ¿no? al enfrentarnos con este texto. A mí, Misselli tiene claro que al final somos los lectores quienes concretamos la obra como tal, por lo que no solo se preocupa por contar una historia sugerente, sino que es esmerado en la forma en cómo lo hace, de tal manera que quienes somos lectores inquietos podemos asumir un papel importante y activo en el desarrollo de la novela, aprovechando sus espacios de indeterminación. Pero esto también y ustedes pueden ver aquí con estos libros que tenemos aquí colocados, pues es motivado por la imagen de la portada y las otras imágenes que hallamos al interior del libro. Mueve nuestra curiosidad el hecho de querer encontrarle sentido a la mujer con el veliz y la sombrilla en quien además se insiste de tengamos la mirada a partir de la inserción de su figura en cuatro variantes y momentos de mácula. Es decir, esta imagen que ustedes pueden apreciar aquí aparece también al interior del libro pero aparece presentada de otra manera en cuatro momentos en la novela. Las ilustraciones fueron hechas por estudiantes de la Facultad de Artes de la UNICACH y cuando llegue el momento de que el autor tenga la palabra pues a mí me gustaría que nos hablara un poco también al respecto. estas ilustraciones me llevan a pensar o a reafirmar que los libros de alguna u otra forma y esto lo hemos hablado Andrés Felipe y yo en cierta ocasión pues no se escriben por una persona solamente sino que se escriben en colectivo y de esto hemos platicado Andrés Felipe y yo varias veces y me pregunto entonces cuál hubiera sido mi experiencia de lectura de mácula sin la influencia de estas imágenes al interior de la novela pues seguro una distinta también. El segundo asunto que destaco de la novela de Anís Miseri Ruiz es que tiene la virtud de mostrarnos transformación en el personaje de Idelfonso dotándolo de complejidad y por lo mismo de vida. Cuando Idelfonso regresa a Chiapas después de haber estado un largo tiempo estudiando medicina en la Ciudad de México el narrador en la página 120 focalizándose en este personaje dice nada había cambiado pero lo curioso y tal vez el acierto en la construcción de Idelfonso como personaje es que él sí cambió no es el mismo. Cuando los marinos fenicios dejaron a Ulises en las costas de Ítaca después de que estuvo fuera 20 años Ulises de principio no sabía dónde estaba la bella con aspecto inusual se sentía un extranjero en su propia tierra. En el caso de Idelfonso en Mácula físicamente encuentra que nada ha cambiado pero ciertamente vemos cómo la familiaridad y las valoraciones que antes tenía de los objetos y de las personas ahora son otras. Y como dice Alfred Schutz el hogar significa una cosa para quien nunca lo abandona otra para quien habita lejos de él y otra también para el que retorna. Esto ocurre con este personaje de Idelfonso. El paso del tiempo y las experiencias que Idelfonso tiene lejos de Chiapas lo transforman lo hacen expandir su mirada en lo concerniente a su realidad se va como un muchachito sediento de mundo y vuelve como un médico influyente y respetado regresa a un sí mismo que es un otro. No obstante Idelfonso no se percata de esto por completo y por eso abraza su antiguo capricho de estar con Bromelia lo que los lleva a tener una relación más anclada desde mi lectura en los recuerdos y en la ficción de los anhelos que en una sana convivencia. Y el tercer asunto que sobresale en la novela de Emiserie que está precisamente vinculado a la cuestión de las relaciones en general es la triangulación de los afectos y el amor romántico. Los personajes de Mácula sienten atracción y deseo por una persona con la que de entrada no pueden relacionarse por lo que deciden redirigir sus sentimientos hacia alguien más en lo que logran estar con el sujeto de su deseo es decir mientras están con la persona que quieren pues están con otra más tal es el caso de Ildefonso quien comparte con la señora Chenta por mencionar un ejemplo en lo que se convierte en un nombre digno de estar con Bromelia ante los ojos del padre de esta joven lo podemos apreciar también con el personaje de Petrona la criada de la familia Burillo quien se complace en la lectura de unas cartas que no van dirigidas a ella pero que la hacen pensar en un amor del pasado al que todavía está atada y lo vemos también en el tiempo que Ildefonso mismo comparte intimidad con el doctor Figueroa de quien ya les habló también el doctor Jesús pero además esta triangulación del amor romántico deriva en lo que propone Lacan acerca del deseo y esto es que el deseo es lo verdaderamente importante del deseo es decir el deseo es el centro de la existencia humana y cuando se consuma se pierde una potencia que deberá reactivarse en otro deseo que tiene un objeto sujeto distinto de ahí que en la relación de Bromelia e Ildefonso aparezcan terceros como Herbert el alemán o que incluso Herbert llegado el momento busque a Margaret la hija de esta pareja toda esta problematización de los afectos y las relaciones que lleva a cabo a mi miseria considero que motiva a reflexionar seria y profundamente en cómo se estima que es o debe ser el amor romántico incluso la amistad o las relaciones entre los integrantes de una familia se puede extrapolar a otro tipo de afectos entonces cómo se supone que debiera ser y cómo es realmente con muchas más aristas y matices de los que a simple vista pueden entenderse y percibirse y bueno yo voy a finalizar mi participación aquí más bien para que el autor pueda compartir con nosotros algunas de nuestras inquietudes y que responda algunas también de las preguntas que el público le haga y pues no me resta sin invitarlos a que se acerquen a esta novela y permitan tener una experiencia propia de lectura a partir de la cual podamos seguir este diálogo muchas gracias muchas gracias doctora Alejandra y ahora procedemos a pues ya hablar un ratito con el doctor Amin antes de eso pues y hablar de su trayectoria un poco que como bien dijo el doctor Jesús no dije mucho del doctor Amin pero creo que también pues es uno puede decir que está todo fríamente calculado pero no bueno el doctor Amin Miserí es originario de Coso Coautla de Espinosa licenciado en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa es maestro en ciencias de la educación por el instituto de estudios sobre la universidad IESU del gobierno del estado de Quintana Roo y doctor en ciencias de la educación y ciencias de la conducta por la universidad tecnológica del sur entre sus publicaciones literarias destacan Palabra del Tiempo del año 85 Carnemente del 87 Shalow la Generala de 1993 que aquí es donde empieza una vislumbrar y es algo que también le preguntaré esa noción de obra porque Shalow aparece en esta novela habla en esta novela también entonces ya hay esa idea esa trayectoria de escritura Tierra de Nadie que fue publicada o edita en 2004 y en 2015 La Carpa Imaginaria en 2010 y pues Mácula que recién aparece es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y actualmente es el director del Centro de Estudios Superiores de México y Sudamérica Sesmeca Bueno Doctor Amin yo quería empezar hay un capítulo muy corto que creo que no sé si sea el sustrato pero apunta lo que tanto el Doctor Jesús y la Doctora Alejandra mencionaban es el capítulo 25 y lo voy a leer son dos párrafos no se preocupen las voces levantaban sus proclamas a más no poder los banderines tricolores se agitaban al compás del viento en los postes de luz y los balcones centrales se reprodujo en cuestión de horas el rostro de Teófilo rejuvenecido en plena edad de merecer todo elogio transformado en ritual en boca del pueblo con veinte codos menos del árbol de su vida transformación perfecta y bien actuada imagen de un nuevo Dios sexenal prototipo del mexicano ejemplo de hombría y de unidad nacional un grupo de mujeres suspendieron el tendido de sábanas con los ojos perplejos observaron desde la azotea al elegido se llenaban de emoción con solo ver su sonrisa no había duda su adorable presencia lo ubicaba en el universo imaginario de los ídolos supremos desde Huitzilopochtli Coyo perdón Coyo 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 siempre se nos complica los que Tlaloc Huatlicue Tonantzin hasta Juárez Cárdenas Zapata Pedro Infante era el nuevo santo y había que idolatrarlo ellas se sentían tocadas por la imagen flotante suspiraban por tener un hombre así en sus sueños idílicos y además futuro presidente el mero mero como lo nombraban ahí donde la democracia sólo era un referente para legitimar aquí en la tierra los designios de las divinidades según sus creencias perversamente inducidas pues aquí ustedes pueden apreciar que está lo mistérico está la mujer y está el poder ¿no? entonces doctor Amin la pregunta es ¿cómo usted fue tejiendo esa relación entre mujer poder y el misterio lo mistérico y el misterio que hay ahí ¿no? porque como bien decía el doctor Jesús aquí vemos un poder que es superior simplemente a un cargo burocrático y que también impacta con la idea de familia y con lo íntimo ¿no? también una dilución entre lo público y lo privado bueno muchas gracias muchas gracias a todos al doctor Jesús a la doctora creo que el nacimiento de Máculo pues es extraordinario ¿no? y hay que decir que no soy un nacimiento pero sí con esta realidad tan hermosa que estamos viviendo esta tarde ¿cómo se da? no es fácil desde la óptica desde la óptica de quien lo escribe desde la óptica del análisis es extraordinario hay que tener todas esas herramientas para poder ir haciendo un análisis tan grato en donde como como autor me he encontrado a partir de los de los diálogos de el doctor Jesús y de la doctora Alejandra y pues los que hemos tenido yo le doy a esta la respuesta a partir de la lectura la importancia y la trascendencia de quienes nos gusta la literatura del gusto del gusto que tenemos por la lectura pero además en el momento de la construcción el recorrer el regresar el ir y venir y nutrirnos de las lecturas que le van dando forma a nuestros personales que en verdad le damos formas pero también es parte de un trabajo de construcción yo siempre he pensado que el libro es una frase mía no es desde desde mi reinato pues no hay nada nuevo bajo el sol simplemente hacer ese trabajo de regresar a leer a los clásicos de regresar a leer a los autores contemporáneos y sobre todo quien trabaja en la narrativa debe ser un investigador permanente y ahí bueno yo siempre he comentado con nuestros amigos que se dedican a las ciencias tanto las ciencias sociales como las experimentales y las ciencias básicas que también en las humanísticas se es un investigador no se es alieno y en el caso de la construcción en el caso de la construcción de una obra como este en este caso en el caso de Mácula esto no hubiese sido posible si no se tiene ese recurso de leer pero también lo que señaló lo que ha señalado y permítame decirles con este reconocimiento y que no tienen de ser típicos de ser típicos literarios con este recurso que nos da la lectura no como un medio solo para tener placer no solo para para deleitarlo momentáneamente o cuando erróneamente hay quienes incluso de círculos de lectores piensan que es una forma para distraernos el recurso de la lectura que permite al lector ir construyendo sus propios imaginarios considero que ser un buen lector cuando ya empezamos a construir nuestros propios imaginarios a partir de lo que se nos está dando en un libro en una obra y en este caso estamos llamados todos y todas y es cuando la lectura también cobra esa esa fuerza esa preponderancia a veces nos podemos pasar promoviendo la lectura de una forma en un programa de estos en otro ya llevamos como veintitantos años aquí en el país y me parece interesante pero hay que promover la lectura como la ventana para descubrir imaginarios y crear nuestros propios imaginarios porque la capacidad creativa yo creo que es una capacidad espiritual que la tenemos todos y todas todo es cuestión de ejercitarlo de encontrarnos con esa capacidad tan profunda que yo diría que es de orden espiritual pero también es de orden disciplinaria es decir horas y horas que uno tiene que estar pues en la lectura y me interesa un libro a partir que puedo profundizar en él a partir de que ese personaje lo puedo cambiar de forma si le puedo dar otra interpretación se vale se vale y a partir de ello pues uno puede ir construyendo como llego a unir la presencia de la mujer de la política de estos escenarios míticos y creo que ahí está la parte espiritual sin caer en estas cosas de duendes y de musas que también no puede existir pero al menos en mi concepción este encuentro espiritual que posee desde la temprana edad menos en mi caso el poder caer a algo pero imaginármelo de mil formas pues yo tengo hermanos que me conocen saben que usted es una hermana que es bióloga mi hermano es arquitecto es más cercano a mí y en alguna ocasión me escuché y me decían pero es que lo que ya está establecido es eso y no lo puedes ver de otra manera esa es la mentira más grave que podría haber y yo aplaudo que las ciencias humanísticas nos permitan ver las cosas de mil formas y por eso las sociedades van construyendo sus aventuras y las culturas dinámicas se van transformando ¿por qué? porque podemos reinterpretarlo de mil formas entonces yo ahí desde chico pues tuve tuve mucha cercanía al menos con mi madre que era una campesina pero una campesina que leía y desde ahí se acabó el mito de que por ser campesino no se puede hacer cultura ¿no? de que por ser campesinos tampoco pues se vive la ignorancia bueno pues yo creo que en cualquier trato social se puede vivir la ignorancia si no hay la capacidad de asombrarnos de la vida misma la capacidad de asombrarnos cuando salimos y continuamos con los demás de asombrarnos por estos muros que están aquí que son poéticos además ¿no? ¿sí? ahí se da ese primer encuentro y obviamente dijo yo lo acepto y lo acepto públicamente hay una influencia matriarcal determinante en mi vida y la hay a partir de la presencia pues de que junto con el padre un hombre muy querido a quien yo yo admiro y seguir admirando yo la presencia de una mujer que que desde niño me enseñó que ustedes las mujeres tienen una chispa enorme para distinguir muchas cosas y cuando nosotros queremos y ustedes ya regresan a veces regresan no con la información completa pero son bien atrevidas son bien atrevidas y nosotros a veces pensamos mucho antes de hacer las cosas eso lo tuve en casa ¿sí? eso lo tuve en casa y si bien es cierto que mi madre me leía Rubén Darío que quizás no lo hizo por academia lo hizo porque fue libro que se le proporcionó hasta su tercer año de primaria que era hasta donde se llegaba mi madre tendría ahora ciento ciento cuatro años si ella viviera pero pero estaba sobre todo el gusto poético por lo que leía y creo que eso es una parte que le llamaría espiritual que tenemos todos los seres humanos y que lo descuidamos y creemos que lo material inmediato es lo que nos puede hacer crecer ahora todas nuestras capacidades de reflexión y obviamente también toda una tradición del siglo XVIII y XIX donde se trata de desaparecer estas partes tan sublimes del pensamiento humano que es el lugar y de ver más allá no simplemente lo que está establecido sino lo que se puede establecer después y lo político bueno también también ha estado cerca pero sobre todo cerca de un niño que yo no aprobaba muchas cosas mi abuelo mi abuelo que más descansa Ignacio Ruiz es orantes creo que desde ella puede decir varias cosas pues se encargaba y lo digo y lo digo con mucho respeto a él lo digo con mucho respeto a ustedes pero también le digo a mí mismo con mucho respeto porque les voy a hacer que decirles con los sopanos llegaba a su casa que era una casa grande de adobes con esta pintura de cal y canto hermosísima pero me encontraba que todos alrededor estaban todos los presidentes de la república volgados entonces eran sus padres todos los presidentes de la república y yo se me ocurrió decirle un día a mi abuelo que me quería mucho pero era implacable me tocaba pues esos elementos que participaban que era el que se encargaba de dar las boletas electorales con eso ya les dije todo las boletas electorales y entonces en una ocasión yo le dije este abuelo y si estos hombres fueron tan grandes tan maravillosos como se los tiene acá el niño de ocho años pues por qué hay tantas necesidades ¿no? ¿por qué Mauro que todavía el hijo de Mauro está con nosotros pero ya con otras condiciones ¿por qué Mauro que te ayuda a la parcela es lo que mi abuelo que me era tan pésil tiene tantas necesidades y entonces le di mucho coraje ya sea de imaginar a esa edad y mi abuelo pues me tuve que llevar un cinturonazo bien puesto que además integral es como que pues también todo ser humano tiene respeto en el ámbito en el que se maneja pero yo desde niño siempre cuestiono esa parte entonces por ahí se va ligando todo esto en primer lugar camino a partir de un patriarcado fuerte que lo sigo agradeciendo por cierto y que me sigo nutriendo de él porque a mí me dio cosas muy positivas es un ser humano que tiene sensibilidad y que además que trata de ser autocrítico en cada momento porque la presencia mítica de los dioses porque eso es parte de nuestra cultura básica de todos los mexicanos y a veces aunque ya no lo tenemos presente en la vida diaria pero lo representamos de otra forma por ejemplo la capacidad de ser idólatras he viajado un poco y aún en América Latina por ejemplo por el caso de Sudamérica los argentinos los chilenos no son tan míticos como somos nosotros de repente pues nada más algo que ustedes ya saben Pedro Infante tiene tantos años y a veces pues sí son nuevos que a sus canciones nos llevan a una remembranza del tiempo bueno a mí casi ya no el movimiento se muestra y tanto sino que dijo ellos en el 60 sin embargo está ahí presente en las figuras presidenciales porque tenemos tantos problemas con el poder ese es un punto de vista en el caso de México y sobre todo del pueblo porque idolatra a las personas y basta que en un momento de arranque de olorio se diga pues la nuestra tiene tantas virtudes y si las tiene o no nadie se pregunta y se les empieza a dar ya se las empezamos a quitar porque empezamos a dar cuenta que no eran tan 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 maravillosas y tan perfectas y eso bueno permite también un partido político en este país que se en la óptica de los pueblos esto cuando llegó a la ciudad de México lo veo incluso a pesar de que acá adquiere el desarrollo de la vida cotidiana en lo rural y llego a la ciudad de México y veo que también está presente veo que todos los vendedores de corregidoras dirigidos ahí por la cuatilicueta que mencionó su nombre porque ella pues fue amiga y lo platicamos que era Guillermi Narco muchos reconocieron el papel que fue en el poder pero que además era como decía tanto una chamanga jugando con su semilla castigando por los vendedores ambulantes que eran miles todos ahí alrededor de las aceras de todas corregidoras eran miles castigándolos incluso a partir de la influencia vamos a decir religiosa de sus creencias en donde todos tenían que confesarse a partir de anotar el papel y a ir dejando sus errores y deficiencias como vendedores pero sin lugar a dudas ella las leía en sus casas y desde su casa y eso le mantenía mucha cercanía con el poder yo de esa manera sencilla trataría de dar las mujeres pero obviamente el hecho de haber desde niño y de seguir caminando en esta postura de la presencia femenina como una mujer con mucha decisión para sacarnos adelante con una decisión una capacidad creativa que tenía porque también tenía sus virtudes creativas la presencia del poder desde niños desde estas formas de consultas tan extrañas que se han hecho en el estado aquí en el estado la presencia en la ciudad de méxico pues me llevo a investigar también estas presentaciones y como la lectura literaria que es lo que me ha aceptado un poco más y me llevo también a estudiar sociología y cuando decidí estudiar sociología lo hice pensando en que quería conocer dónde estaba qué había en las entrañas de la sociedad por qué se era de esa manera y si encontré respuesta pues relativa relativa la sociedad es un mar de cosas de donde no nos lo podemos a veces explicar solo porque hay una teoría que nos dice las clases sociales son de esta manera o los estratos sociales son de esta manera es un mar de incertidumbre hablar de la sociedad y de su conformación es un mar de incertidumbre que tiene muchas amistades y y a veces respuestas muy direccionadas muy alargadas a los intereses y entonces ahí sí ya no se queda todo pues este como una idea que es mucho más amplia porque la convivencia va más allá incluso de cualquier teoría hasta ahí bueno hay un personaje el doctor Jesús mencionaba un mito que es Charlo que de hecho a la entrada pueden encontrar el libro también es uno de los primeros y que parece ahora cuando uno lee la obra del doctor Amini hay toda una una trayectoria que pasa por Charlo yo les voy a leer una parte para que escuchen un poco este registro porque conecta también con 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 esa habla que se instala con esta ficción fue en una de esas consultas donde conoció a Charlo o mejor dicho Salomé Pérez Sánchez la madrota de muchas putas convertidas en señoras honorables querida del general ex gobernador de la provincia hasta sus últimos días y la mujer más solicitada sus ochenta y tantos años por políticos ganaderos comerciantes e influyentes quienes acudían a Elga a buscar sus consejos e ideas malsanas para mantenerse en el poder Elga mejor que nadie sabía sobre los buenos y malos manejos de los gobernantes en turno sobre el tapado de los políticos de peso para ocupar curules locales o irse al congreso de la unión así como de los políticos lamehuevos como bien les llamaba era el personaje esperado sin temor a equivocarse traía consigo la información deseada para desentrañar el eslabón perdido que despejaría las dudas de Idelfonso sobre su reciente pasado y su llegada a la provincia que lo vio nacer y ahora convertido primero en un enfermo inconsciente y luego en el joven médico cuyos prodigios corrían como pólvora de pueblo en pueblo todo esto es la voz del narrador y entra la voz de Shalom ¿qué pasó doctorcito? estoy aquí para que me revise las patas ya no las aguanto me dicen que es Raúma pero yo digo es lo malgastada que estoy por tantas puterías alebrestros y arrechuras dicen que todo por servir se acaba ¿qué le vamos a hacer? total lo bailada ya nadie me lo quita decía Shalom entre respiros cortados fatigada por su peso y sus años siéntese doña Salomé la vamos a revisar le dijo a tiempo que le cerca a un taburete ¿qué doña Salomé ni qué fictes? dígame Shalom como todos téngame confianza yo le serviré muy bien ni se imagina cuánto conoce esta vieja diabla cabrona pero bien informada conozco de los secretos más recónditos de la clase política de los comerciantes ganaderos y cafetaleros antes revolucionarios carranclanes o mapaches de las viejas estiradas de las putigas de barrio y es que secretarias particulares que las traen pisa y pisa y si bien les va hasta su culo se ganan con el culo conozco a todos hasta a los mampitos del poder y a una que otra loca a quien ya bien borracha se me olvida que es juez diputado miembro del gabinete maestro de escuela y ahí los puede ver en mi burdel joteando abrazos vendido pero eso sí hay secretos que se irán conmigo hasta la tumba es clave para cosechar privilegios y vivir con decoro aquí no se puede decir todo lo que se sabe la única mal hablada y consentida soy yo pero esto tiene sus límites eso porque conozco los secretos de todos los integrantes del clan que gobiernan la entidad les conozco hasta los pliegues del cuerpo sus mañas la manera como hicieron sus fortunas a sus honorables mujeres que un día salieron de mi santa casa a muchos de ellos yo los he hecho nacer en el poder los he crecido y en muchas ocasiones también los he arrojado a la barranca del desprecio porque mi condición de mujer amada por el general fundador de esta bola de mierdas así me lo permite desde que se estableció el primer gobierno revolucionario de ahí que ante ese contiento y no me tenga miedo que tal si le puedo servir para algo por última por último dígame que es lo que tengo bueno ahí continúa doctor quien quien es Shadow o como apareció ese personaje como lo tejió bueno obviamente es un personaje bastante ficcionado hay que dejar claro pero yo tuve de otras cosas también la suerte de tener a una abuela de Juchaquín o allá de la migración de 1863 que fue una migración a Ocosucuautla en donde los políticos que soñaban en ese entonces pensaban ya con sus intereses que también son cuestionados incluso por algunos que no se podían agradecer de cambiar la capital hacia el centro entonces pensaban dentro de sus intereses que que pudiera ser Ocosucuautla y no en Tóxcar que era origen de hoy y en ese sentido se generaron las migraciones de Unión Hidalgo Oaxaca y de Espinal Oaxaca los de Espinal llegaron a un ejido que todavía está que se llama Espinal de Morelos de donde fue originario uno de los gobernadores que se llamaba San Juan Julián Frentis de ese ejido y este y los otros que se han ido a donde es el barrio donde yo soy que es el barrio Madre de Montt y mi abuela es mi abuela que requiere ser observador y estar oído a mi dicho porque si no nunca se entera una de las realidades de los gobernadores y las diversas se tiene algo de eso se tiene algo de eso pero obviamente de una manera correcta para sacar una hoja la casa de mi abuela que tenía una paladería muy grande llegaban sus amigas y esas amigas eran seis señoras de muy avanzada mi abuela para ese entonces tendría como sus ochenta y cuatro ochenta y nueve años y pues acababa con un cincho porque los niños de ese entonces no había muchos juguetes o no lo había también para el medio en que ellos ofrecían los juguetes eran unos cinchos que nos íbamos correr por todo el patio que los patos eran muy grandes eran solares y un cuarto de manzana eran enormes y entonces las señoras se acercaban a contar sus historias y ahí descubrí que habían sido mapaches las 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 hay que habían sido mapaches pero no por voluntad propia sino porque llegaron los mapachitas y se las llevaron pero también ellas decían que se iban llorando a gritos pero después que salían del pueblo que se iban muy contentas y eso yo lo he escuchado de ellos entonces a partir de esto hubieron muchos relatos que de alguna manera yo fui descubriendo que eran personajes importantes las señoras que visitaban a mi abuela y que la visitaban a mi abuela que nos terminaban a mi abuela tan incapaz que en los tiempos cuando ya existía la estación Jalisco más real la recién creada que es de los municipios también más jóvenes en Chiapas ahí era la estación Jalisco antes su trabajo era que tenían carretas que llevaban un pot entonces eran siete carretas y esas carretas transportaban pues todos los productos que llegaban por el ferrocarril a la ciudad de San Cristóbal y los atravesaban el pueblo de los siete arroyos como decía mi abuela que era Tuxla ella en su educación me platicó cómico me dice que era un pueblo muy pequeño mucho más pequeño como su cócter entonces y con esto pues llegaban de tal manera que el líder de ellos de los carreteros era el señor Ciro Farmer que después cuando ella se construyó la carretera a él era la concesión de de la de la bueno entonces no se olvide de esos indicadores pero si las deja conectadas entre todas ellas ahí empiezo a surgir la presencia de Char que de alguna manera Char es el primer intento que por ahí viene de la historia de un personaje que yo construyo a partir de los comentarios de las pláticas de estas siete señoras y que después de la estrella cuando terminé la carrera de sociología todavía vivían algunas de ellas y aproveché para platicar con ellas decirles que me contaran su historia y veo quiénes se atrevió a ver pero más tengo todo un registro completo sobre todo de aquellas cuando grabábamos en caseta y tengo un registro completo de todos los comentarios y obviamente mi abuela que también cuando vio que ya me podía comentar con más holgura todas las cosas pero me comentó eso y más entonces así surgió y Char también fue un personaje de la política una de ellas y por respeto ya no tengo que decirles que no bueno ya como para que vayamos dándole cierre y que no porque hay muchas preguntas hay una una inquietud doctor que de hecho lo habíamos hablado y es el contraste que pues para que también nos haga el favor y nos lea una parte ya de su viva voz que es un alemán que es un personaje muy importante en el discurso de la novela esta presencia alemana es también el contraste de dos formas de entender también a la religión y los ritos entonces para que nos lea por favor este alemán está muy conectado con toda la cultura del café que también sería un elemento muy importante para después explorar porque además aquí el café tiene esas resonancias eróticas también la humedad la voluptuosidad en la descripción entonces para que por favor nos lea una parte y si gustan después ya pasamos a una ronda de preguntas o comentarios o también debates como decía Alejandra lo que sea para que ya después hablamos al público y ya podamos conversar un poco más entonces la referencia que sea sobre este personaje alemán quiero comentar breveísimamente para luego leer parte porque es un capítulo bastante europeo se centra en la noción de la sociedad del europeo pero en este caso un alemán que ve el mundo pues totalmente contradictorio a su forma de pensar en Alemania y entonces sabemos que los alemanes pues se distinguen sobre todo con su capacidad de filosofía y su capacidad de razonar creo que aún la filosofía occidental en gran parte está afincada en los griegos pero son ellos aquí hay una parte importante que lo lean que lo analicen que lo analicen que lo analicen de sus personajes que no describían que no estuvieran de manera que no voy a leer que no hay un personal no es el personal moral no totalmente pero que está dentro de este mundo mítico hay en el centro del recinto en el punto en que instante del tiempo se encarga como quien dice en el sedil donde los dioses se juntan a escuchar las voces calabundas la ignoración de la miseria ahí donde todo es confuso confusa tu miseria confuso tu dolor confuso tu nagual pernudo en los matorrales en la selva en los turbulentes ríos que cruzan la cueva del encanto hasta llegar al río grande donde la mano de Anastasio ha dejado sus dueñas de sangre y fuego ha marcado su fierro como marcan las ancas de las mulas a las vacas silvestres a sus peones endeudados y las nalgas de sus mujeres malqueridas se pierden bastan unos días para recobrar sus fuerzas y su poder se tiñe de maldad el tirano dueño de familias completas dios en la tierra y bestia caudalada ante cuya presencia se posan los miserables y lamedores sin nombre propio y cada por los brazos abiertos Nanahuano lloraba su tristeza imploraba misericordia para los desamparados del reino celestial ahogados por el puño poderoso de esta tierra quien los explotaba hasta alcanzarse los espíritus se cruzaban bajo el manto liquidámbar los gritos de la esquelética mujer cubierta apenas en camisones narraba la modernidad salvaje de los habitantes de San Juan de los Llanos en pleno inicio de la segunda mitad del siglo XX eran algunos gritos de un alma viviente que solo tiene enroquecida la voz para deshogar lo poco que le quedaba de vida ahí donde regresan los ausentes invocando a narrar verdades que nadie escucha ni siquiera los brujos convocados al conjuro oíme padre eterno lo que te digo salió Pancho Gómez a buscar centavos a la casa de don Marco Rentería y ya no regresó a su choza donde lo esperaba la lucha y sus tres críos antrientos solo su postillada entregaron como novillo destazado el mátulo sombrero donde se grabó paciente el sudor de sus últimos temores ahí nadie supo si fue cristiana sepultura de adeveras o el fue el miedo por no saber de su alma atormentada ante la presencia del brazo fuerte del tirano que no para de cobrar vidas por cada palabra pronunciada a los cuatro vientos por cada hecho que todos saben que se cose en la boca con cuero crudo para que no se escape y el viento espía de la maldad lo ama llegar a los oídos de la casa grande dicen que salía más de la cuenta y ya cansado de darle centavos más centavos se lo picaron para la eternidad hicieron de su cuerpo el santo cristo de tila hasta repartir sus partes entre los suyos para que nadie se atreviera a difundir sus sueños usados con el crimen del cura al tazar aquel jueves de corto y fecha y hora en que fue arrojado a la cima del copal por andar protegiendo a los oídos peores de las fincas al menos vos oíme quedate quieto un ratito no ves que mi gozo atormentado se ahoga en la profunda soledad de los tiempos soy pava ilícita abandonada en los rastrojos antes del último respiro por eso vino a llamar tu atención a pedirte una migaja de tu escucha antes de expulsar la flema que se tiene en la última gota de vida para nosotros de aquí ya no queda nada todo se lo trabó la bestia con tu lengua de fuego se lo comió poco a poco en un malvado primero arrancó a los dioses de nuestras entrañas en ese parto doloroso que marcó el vacío profanó nuestros cuerpos consagrados a la selva el refugio del puma las mañanas ofrendadas de vírgenes desnudas olorosas orquídeas y crespones la vista perpleja del venado antes de colpejar a su sierva todo lo masticó en tiras y nos arrojó al vacío donde yacen los que vivimos muertos vos llegaste te metiste entre las cejas abrimos las ventanas del cuerpo y te metiste como macho imponente hasta asfixiarnos en las aguas profundas prometiste hacerlos renacer de nuevo predilecto seríamos ante tus ojos y seríamos ejemplo los más pequeños los más humildes pero heme aquí despreciada y concurada yo que soy la última estrella de mi estirpe luego los nuevos príncipes hicieron dueños de los bosques le pusieron precio al canto de los pájaros desenjugaron sus tallos y raíces hasta dejar las piedras rodando en las barrancas no les bastó y nos quitaron la tierra que nos da el pan nuestro de cada día secaron los manantiales y a tu padita se le termina el respiro mirame soy desvalida mirame no soy yo es el pueblo que te habla los niños que no crecen a pesar de los años las madres de mis niñas raptadas y vendidas a un tratante blanca que las hará putas en algún lugar lejano el pobre campesino sin tierras empeñado al cazador de cosechas mirame es que no tenés ojos para un ay un día como yo ya cállate nada más Juana alguien gritó en el bombote seguís así te arrancarán la lengua de serpiente que tenés bueno doctor muchas gracias ahora pues abrimos preguntas observaciones comentarios alguien quiere decir algo nada muchas gracias si quieres bueno puede ser así bueno dale bueno felicidades por el duro la posibilidad de 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 la posibilidad que no solo navega digamos desde las perspectivas como ya dijeron desde lo prehispánico de las leidades sino también a la situaciones como más cotidianas como por ejemplo Jacobo Sanudomiski en 24 horas o también estas otras como personajes hay un pasaje donde habla por ejemplo de las películas de picheras dice la vega y de cómo existe como esta relación en cuanto a ser también no solo un lector sino también ser un espectador eso se me hizo como interesante entre los recursos intertextuales y el hecho de destacar también la presencia de la música de los la música de los boleros los tríos que no es un asunto como cualquiera porque bueno hace esta remite digamos a la idea del acetato de buscar como el romanticismo que creo que permite también lo que el doctor Jesús había comentado un poco el hecho de la novela que es circular algo cíclico que incluso comienza con un bolero termina con un bolero que es el mismo bolero en el mismo lugar en la misma cantina entonces serían como un poco esos elementos nada más que destacó de la actitud muchas gracias muy interesante y ojalá también si pueden leer ya lo pueden ver todos esos vasos comunicantes en una noción de obra que ya la podemos ver acá en el trabajo del doctor Amin muchas gracias gracias aplausos aplausos aplausos